muchachos y muchachas bienvenidos nuevamente al canal del pan in agro diagnostics en esta ocasión muchachos quiero presentarles la siguiente herramienta vidia v200 pero hace tiempo yo les mostré este probador muy bien pero ahora es el que incluye el pro ahora incluye este individuo es un detector de cortos muy bien ahorita lo van a ver que tienen acción esto está excelente muchachos bien muchas veces en la carta de diagnóstico te pide a checa la resistencia por ejemplo de este cable hacia la computadora entonces digamos que tú aquí tienes tu cable y ahí está el arnés ahí lo va siguiendo se va para allá y luego la computadora está como por aquí verdad ahí está la computadora qué pasa que tú checas tu resistencia y resulta que no está abierto el cable como sabes dónde se abrió el cable donde se reventó ven tendrías que ir abriendo todo eso el arnés abriendo el cable sabiendo el cable se hace cuenta que tienes que ir abriendo y persiguiendo un cable a ver dónde tú lo encuentras que se abrió el cable de esos muchachos bueno para eso es que tienen esta herramienta muy bien este es el detector aquí adentro lleva una batería de 9 voltios de las cuadraditas miren cómo funciona esto está bien práctico es el probador que por ejemplo aquí miren yo lo tengo en voltaje de chequen tengo la llave puesta miren esto ahí me está marcando muchachos 5.2 voltios muy útil si se dan cuenta es básicamente un multímetro aquí en la mano tiene sus dos luces ahí para iluminarte en lugares que estén oscuros perfecto chequen eso a ver vamos a checar batería ahí está miren 12 y algo voltios perfecto eso es ahorita lo voy a mostrar la parte aquí arriba resistencia tiene otras tres funciones más aparte del voltaje bueno lo que les estoy mencionando cómo te das cuenta dónde se reventó un cable o algo chequen esto lo que hicieron ellos aquí mismo con tu probador estén en este switch este es para que trabaje el acá el aparato este si yo le cambio hacia el 2 se apaga de aquí miren se apaga ya no tiene luces ni nada ahora qué está pasando está enviando pulsos a través del cable rojo está enviando pulsos ves miren cómo lo detectas tú con este le presionas aquí se te alejas se pierde mira 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 así puedes ir siguiendo un caso real a ver donde según de qué está pasando aquí tengo el cable aquí tengo el cable todavía está bien todavía está bien ok lo voy siguiendo y aquí ya no hay nada aquí ya no se escucha me regreso aquí se escucha fuerte se dan cuenta mira se escucha fuerte aquí ya deja de escucharse porque porque miren esto fue para demostración hasta aquí yo dejé este cable se dan cuenta mira hasta aquí llega entonces por eso él es capaz de detectar que llega hasta ahí y para acá ya no es para acá ya no así que muchachos esto es bien práctico esto está bien práctico ven aquí le ajustas el volumen lo más o lo menos tenemos se te hace muy muy fuerte le bajas ok así que como ven se me hace excelente muy bien este muy práctico entonces ya vieron esto es para detectar dónde se reventó un cable o sea tú tienes que checarlo te vas siguiendo 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 y ahí ya deja de hacerle a tu problema está en esa área y no tienes que ir abriendo todo el arnés a ver no te encontraste un cable roto para eso hicieron estos muchos y muy práctico mira aquí mismo en el aparato así que si se dan cuenta mira tiene este cable que es el de tierra y ese que es el que manda la señal muy bien que tiene estos dos cables ahora quieres regresar a la función que hace este bueno te regresas aquí al 1 lo ponemos en el 1 y otra vez ya regresa y prende ahí por ejemplo esto ya lo usas ya saben como un probador este cheque aquí a ver si lo alcanzo a hacer ok voy a tratar de hacerlo todo el voto en vivo le conecto la tierra está se la voy a conectar a la tierra del probador aquí está mire y el otro extremo a ver si puedo agarrar la otra mano con el otro extremo yo puedo venir a tocar aquí y con el de este le mando corriente ahí está pero se dan cuenta o sea es básicamente otra vamos a conectarlo esperemos que no se suelte nuevamente lo conectamos aquí está marcando la tierra que estoy pasando yo por aquí me la está marcando acá miren eso también me sirve para comprobar un cable en buena actividad ya lo de mostrar a mis vídeos que esté bien ahí le pongo la mando corriente ahí está y así como mando corriente puedo mandar tierra para acá le mando tierra algún componente para acá le mando corriente para qué me sirve pues como se pueden dar cuenta para probar focos para probar un blower motor el soplador allá enfrente varios una válvula la activas ven te puede servir para varias cosas esta función corriente y tierra perfecto así que ahora aquí en este botón seleccionas acá miren por ejemplo esto ya es frecuencia aquí dice puedes estar checando la frecuencia y puedes checar es checando voltaje alterno es como los alternadores que hacen esto ahí puedes estar checando el voltaje alterno puedes checar ahí la resistencia miren si yo le pongo aquí ya se fue hacia resistencia déjenme acomodo aquí esto voy a ponerlo para checar está muy bien perfecto miren la madre de aquí con la punta negra ahora voy a checar aquí la punta de la bujía espero que se me mueva esta cosa ahí está miren ay 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 no veo o veo la pantalla o veo allá lo que estoy haciendo ahí está 5.5 kilovolts me estoy deteniendo en la puntita de la bujía del electro entonces esa es la función de checar resistencia igual le puedes checar resistencia a lo que necesites checar resistencia saben que también a los cables de bujías también es bueno hacerle eso pues con esto lo puedes hacer tiene también acá arriba para checar biodos miren aquí si le presionas se cambia el cuadrito para acá también puedes checar biodos muy bien y pues igual ya te regresas a checar voltaje así que muchachos esta herramienta es bien práctica del día a día se usa bastante a mí me han visto usarla pues me han visto usarla andar poniendo corriente andar poniendo tierra andar checando esto es muy práctico tenerlo ahí a la mano viene con el instructivo muy bien de nadie quiso instructivo cualquier duda porque ya les mostré yo básicamente para lo que se usa y cómo usarlo pero aquí está mira si todavía tienes algún ves que les digo la frecuencia aquí te lo da mira también puedes checar eso que viene aquí te dice también cómo usarlo lo correcto lo incorrecto y ya la sensibilidad aquí está que tanto lo quieres de que se escucha no sé no es que es este que tanto lo quieres que se escuche verdad pero fuerte viene muchachos y es bastante largo el cable este este es bastante largo con este llegas hasta la caja de una camioneta hasta la parte de atrás en las luces hasta allá llega todo este este conector este cable miren está larguísimo pero aún así muchachos viene todavía con otra extensión miren viene con una extensión porque porque si acaso quiere checar luces de trailer de eso aquí también dice en la descripción de amazon para checar luces de trailer entonces es una herramienta muy práctica a mi punto de vista muy práctica y lo mejor es que a lo que yo he visto en el mercado pues es muy accesible muchachos es muy accesible entonces esto me agrada que le pusieron esta opción ahora cuando el cable rojo para poder usar un detector de donde se cortó el cable esto está perfecto en esto mismo tienes todo y como se dieron cuenta mira atraviesa la la insolación esta es capaz de detectar te justo allá adentro un taso este cable está reventado como quiera obviamente todos los arnestes si se dan cuenta vienen con eso pues vienen así entonces tú lo vas a ir poniendo ahí lo vas a ir persiguiendo entonces aún vas a ir todo aquí así y te ver detectando dónde fue que se cortó bien yo tengo vídeos de aquí en el canal me acuerdo de una silberado igual que no tenía pero tenía muchos problemas una 2020 no le llegaba el cable a cierto lugar pues sabes que estaba reventado ahí es entonces con esto lo sacas muchos con esto lo va sacando así que muy buena opción para que le interese el vídeo de 200 pro ya saben muchachos aquí en la descripción del vídeo les dejaré la link nuevamente las compañías me lo envían a mí porque porque pues saben que nos dedicamos a esto el diagnóstico y estos tipos de herramientas son muy útiles pues ellos me lo envían para que yo les muestre a ustedes cómo usarlo y porque aquí les enseñe práctico mira para acá usas esto para acá pues ya ahora funcionar con este es muy muy fácil muy fácil para usar es quien decida que necesitan algo así que les interesaría conseguirse una herramienta como esta pues ya saben nuevamente aquí en la descripción del vídeo les dejaré el link para que lo consigan no hay más que decir muchachos en este momento les diremos gracias por estarme acompañando en cada una de mis pan en aventuras aún en estas que como les digo van a seguir muchachos las a mira por cierto se me olvida aquí tiene para conectarle audífonos lo puedes conectar sus audífonos también aquí muy bien a lo mejor así mucho hay mucho ruido en el taller donde estás y tú quieres ver qué está pasando conecta estos audífonos y ya puedes estar escuchando si hay mucho ruido todo alrededor tuyo en todo piensan muchachos en todo piensan bueno les diré que ahora sí muchas gracias por acompañarme en cada una de mis plan aventuras en estas también muchachos que les digo se trata de mostrarles a ustedes los productos que las compañías nos mandan para que ustedes digan oye yo estaba esperando algo así a mí sí me interesa algo así ves ya me cansé de andar abriendo ahí al arnés a ver dónde está reventado el cable esto no va a ser muy útil pues para ustedes es este tipo de vídeo muchachos y los que sigan perfecto a ustedes que sí me apoyan en todo este tipo de vídeos no se diga más tu amigo del pan y se despide y les dice bueno bye